Bueno, viendo cómo marchan los trabajos de las últimas horas, efectivamente, esta es una postal nueva del SuperTC 2000, porque es la primera vez que tenemos boxes con esta ubicación. Está, bueno, todo de acuerdo a lo previsto, estamos revisando también las pasarelas que van a unir esta zona de boxes con las otras áreas del circuito. Está todo en condiciones, haciendo las últimas tareas también de acondicionamiento de la pista, de reparaciones y los temas de seguridad que siempre nos preocupan para que el público esté cerca, como es la característica de este callejero, pero a su vez con todas las condiciones de seguridad y que no haya ningún problema. Está todo muy bien. Tratamos de afectar lo menos posible además la vida de la ciudad, por eso entre jueves, viernes y el propio sábado se concentran muchas tareas de acondicionamiento y de preparación, pero bueno, está todo muy bien. Los santafesinos ya somos profesionales en organizar el callejero y cada vez lo hacemos mejor. Cada uno sabe además qué tiene que hacer, pero todos los años hay alguna novedad. También la ciudad tiene novedades, hay cosas que estamos estrenando para este SuperTC, como la Plaza Alberdi, la nueva iluminación del Puente Colgante que disfrutamos antes de anoche, el Boulevard Renovado, bueno, y la gente siempre tiene una disposición especial, esperamos además tener una afluencia mayor de visitantes a la ciudad que la de años anteriores. Sí, la verdad que el cambio implicó para nosotros y para la municipalidad un gran trabajo y creo que recién venimos de dar la última vuelta y la realidad es que está quedando muy bien, muy bien. Se hizo un circuito más rápido con una horquilla que realmente va a dar posibilidad de sobrepaso y bueno, ahora empezamos a colocar las chicanas para definir cuán lento va a ser o cuán rápido va a ser la disminución de velocidad. Gracias por ver el video.